Esta es parte de las estrategias que estamos desarrollando como seguridad social para mejorar e incrementar el suministro y distribución de oxígeno que es un bien crítico y necesario en estos momentos de la pandemia en las cuales nos encontramos. En esta oportunidad este tanque criogénico permite el almacenamiento hasta de 2.000 centímetros cúbicos de oxígeno líquido el cual está conectado a una red interna de camas y que va a permitir el suministro de manera constante y permanente hasta por 3 días de tener una utilización constante en las 100 camas. Esto evidentemente va a traer un mejor suministro, un uso más eficiente y nos va también a permitir reorientar el uso de balones para otras áreas que necesitamos. También hemos instalado en el Hospital Mongrud que es de mayor capacidad y que va a poder abastecer a 800 camas. En Pucalpa pensamos instalar un tanque similar y también en Piura y en Chimbote se está viendo la estrategia para poder replicarla. Gobierno del Perú El Perú primero